Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema de vital importancia vinculado con los procedimientos tributarios. Como bien sabemos, como consecuencia del COVID diecinueve, el Estado ha emitido una serie de normas, sobre todo la declaratoria de emergencia que ha originado que tanto administración tributaria como contribuyentes, bueno, no puedan realizar acciones, trámites, procedimientos. Y esto tiene una implicancia importante de cara al análisis de los procedimientos tributarios. Y precisamente el Estado, el Poder Ejecutivo, a través del decreto de urgencia cero veintiséis, publicado el quince de marzo, y el decreto de urgencia cero veintinueve, publicado el veinte de marzo, ha regulado parcialmente, porque han quedado algunas dudas que justamente vamos a conversar el día de hoy, tratar de aclararlas, respecto a cómo se debe actuar y cómo debe actuar la administración tributaria, la administración pública en general, sobre el tema de procedimientos tributarios. Para analizar este y otros temas, el día de hoy tenemos como invitado especial a un amigo, un gran amigo, siempre, siempre nos visita por Trujillo, en diversos eventos académicos que organizamos, desde universidad, cámara de comercio, colegios, profesionales, Carlos Moriano. Carlos, actualmente director de la práctica de impuestos en PPU, y como bien saben, él ha sido vocal del tribunal fiscal y también algún tiempo fue funcionario de la administración tributaria, con lo cual, su enfoque respecto del tema que vamos a tratar es bastante importante. Carlos, muy buenos días, bienvenidos a este, el Colegio de Contadores, tu casa. Muchísimas gracias, Rubén, un gusto saludar a todos, a toda la audiencia, agradecer por la oportunidad que me brinda de poder dirigirme a ustedes y tratar un tema, en realidad, seguramente va a tener repercusión en los próximos días, una vez que se levante esta cuarentena, ¿no? Que a todos nos ha caído de sorpresa, la verdad que muchos habíamos subestimado las implicancias que podía tener esta situación de emergencia, y que cabe duda que en el campo tributario, y en este caso, en el campo de los procedimientos, va a tener, pues, una repercusión importante, ¿no? Y por eso resulta relevante estar atentos a cuáles son los efectos que va a tener la suspensión, ¿no? Que como sabemos han sido dictados, la suspensión de los plazos, de los trámites, especialmente en los procedimientos tributarios, ¿no? Como ustedes recordarán, en primer lugar, se publica el quince de marzo de este año, un primer decreto de urgencia que declara la suspensión por treinta días, contados a partir del lunes dieciséis de marzo, el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos sujetos a silencio positivo y negativo, ¿no? Entonces, como ustedes saben, los 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 procedimientos que están sujetos a silencio positivo y negativo, son básicamente procedimientos que son iniciados a petición de parte, ¿no? Y un poco quiero recapitular a cuáles serían en el campo tributario, como ustedes saben, existe silencio administrativo negativo, por ejemplo, cuando una un contribuyente formula un recurso de reclamación, una solicitud de devolución, ¿no? Donde ante el transcurso, ante la ante el exceso del plazo que tiene la administración para resolver ese solicitud de devolución, el contribuyente puede dar por denegada esa esa solicitud o ese recurso y reimpulsar el procedimiento ante la inacción del ente público para ir a la instancia siguiente, ¿no? Es un mecanismo, como ustedes saben, que lo que busca básicamente es, como lo he dicho, reimpulsar el procedimiento. La aplicación del silencio administrativo negativo, ¿no? Ante la inacción del ente público para resolver algo y transcurrido el plazo legal sin que haya habido un pronunciamiento, entonces el propio contribuyente, el propio administrador reimpulsa el procedimiento dando por denegado trámite, dando por denegada la reclamación o solicitud y acude a la instancia superior, ¿no? Entonces esos son supuestos en los que el código tributario ha establecido ese silencio administrativo, pero no solamente el código tributario ha establecido silencios administrativos negativos, sino existen normas especiales en el campo tributario que que también han regulado el silencio, no solo el negativo, el silencio administrativo positivo, ¿no? Por ejemplo, la solicitud de recuperación de capital invertido es un supuesto en el que transcurrió el plazo sin que la administración se pronuncie, se entiende que hay un pronunciamiento positivo en ese en ese caso a favor del contribuyente, como también sucede cuando en el campo de la del procedimiento de cobranza coactiva de los gobiernos locales, la ley de ejecución coactiva aplicable a los gobiernos locales, cuando el contribuyente pide, por ejemplo, a la al ejecutor coactivo la suspensión de la cobranza coactiva y transcurría un plazo de quince días y el y el ejecutor coactivo no se no se pronuncia, se entiende que hay un pronunciamiento a favor de la suspensión de la cobranza coactiva, ¿no? Entonces, entonces, en 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 rigor, esta norma se refirió básicamente a estos procedimientos, ¿no? Procedimientos que son a petición de parte donde por un lado hay un silencio administrativo negativo y positivo. Entonces, lo primero que surgió una vez que se dicta este decreto de urgencia cero veintiséis dos mil veinte fue, oye, ¿y dónde dónde se regulan los, porque este regulaba expresamente la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de estos procedimientos con silencio negativo positivo? Entonces, ¿dónde quedan los los procedimientos o la o los los requerimientos de fiscalización? Porque el procedimiento de fiscalización no está sujeto a un silencio administrativo ni negativo ni positivo, porque es un procedimiento oficioso. Lo primero que surge, surgió pues una incertidumbre, ¿no? Una falta de previsibilidad de la norma porque en ningún momento se refirió a eso. Carlitos, a ver, Carlitos, hacemos un primer corte para un comentario que tengo sobre este primer punto. En efecto, este decreto, este decreto de urgencia, el el cero veintiséis que que se publique el quince de marzo, suspende el 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 plazo de los procedimientos como tú bien señalas, iniciados a instancia de parte, es decir, aquellos procedimientos que el mismo contribuyente ha iniciado, por ejemplo, presentas una solicitud de reclamación, una devolución, una solicitud de traccionamiento, liberación de fondo de tracciones, inscripción de registro de entidades extranjeras, cualquier procedimiento que el contribuyente ha iniciado. Solo que ahí creo que habría que hacer una primera presión antes de entrar a los otros procedimientos que son iniciados este de oficio. ¿Por qué? Porque si advertimos la ley del procedimiento administrativo general cuando califica los procedimientos, los procedimientos en primer término son de aprobación automática y de evaluación previa. Los de aprobación automática, a eso no los habría incluido tampoco, porque solamente se refiere a los de evaluación previa, que son los que tienen silencio positivo o silencio negativo. Entonces, habría primero que advertir y diferenciar que aquellos procedimientos que se iniciaron, que son de aprobación automática, que solamente estaba pendiente para que este a la administración realice algún acto final, eso, con eso no, de eso no se está, no se está contando porque con la sola solicitud del contribuyente ya se entiende por aprobado, ¿no? Entonces, ahí retiramos a esto y solo nos quedamos con los otros, con los procedimientos donde el contribuyente presenta una solicitud, inicia un procedimiento y este procedimiento está sujeto a que la administración tributaria haga una evaluación previa y luego de la evaluación pasado el tiempo, por el transcurso del tiempo, si la administración no resuelve, no se pronuncia, entonces ahí opera o el silencio positivo o el silencio negativo. Entonces, esto lo tendremos que advertir, en principio, en el caso de los procedimientos tributarios, el propio código, las normas especiales regulan, regulan estos silencios positivos o negativos o en su caso el TUPA. Entonces, hasta este primer momento, la primera gran conclusión es, el decreto urgencia cero veintiséis solamente regulaba aquellos procedimientos de evaluación previa con silencio positivo o negativo en el ámbito tributario, llámese recursos de reclamación, apelaciones, demanda de contención administrativa, solicitudes de devolución, solicitudes de fraccionamiento, solicitudes de liberación de fondos de detracciones, inscripción de registros de extoneradas, devolución de bienes comisados, y demás otras solicitudes. Claro, pero sí, está bien, siempre, todas esas solicitudes, pero siempre y cuando esté regulado o tenga una, se haya establecido el silencio negativo positivo, porque hay algunos casos donde el silencio está regulado, por ejemplo, en la solicitud de fraccionamiento, por ejemplo, ¿no? En la solicitud de fraccionamiento o en el de en otras más, ¿no? O sea, pero sabemos que el código tributario, por excepción, establece ciertos ciertas pautas de silencio administrativo negativo y positivo, entonces. Pero, Carlitos, ahí se trae la explicación, los disposiciones sobre silencio positivo o negativo que establece la ley de procedimiento administrativo general, porque debería de tener, este, o el el silencio positivo o negativo, el de fraccionamiento no es positivo, es negativo, ¿no? O sea, si vence el plazo y no recebe la administración, no será por aprobada la solicitud. Sí, no, claro, claro, en eso supuesto sí, ¿no? Pero me estoy refiriendo básicamente a los procedimientos que tienen una vinculación con la obligación tributaria, ¿no? O sea, eso son. Ah, claro, a las solicitudes no contenciosas. No contenciosas vinculadas a la obligación tributaria, por ejemplo, ¿no? En ese caso, básicamente hablamos del del procedimiento, por ejemplo, de devolución, ¿no? Que está regulado expresamente con silencio administrativo negativo, en el caso del artículo, del artículo 142 del código, ¿no? Ajá, claro. Entonces, de los procedimientos conocidos, los que estarían incursos, que sería el contencioso, ¿no? Reclamación, apelación, y el no contencioso, ¿no? Sí, a eso me refiero. Claro, y no estarían comprendidos el de cobranza coactiva y el de fiscalización. Exacto. ¿No? A esos esos dos que son oficiosos, evidentemente, no están comprendidos, ¿no? Entonces, la la incertidumbre más importante que se ha generado es precisamente con esos procedimientos, porque, como ya hemos visto, esta disposición complementaria, segunda disposición complementaria final, no reguló ese ese tipo de procedimiento, no contempló la suspensión para ese tipo de procedimiento. Entonces, esa fue la primera incertidumbre que se generó en este punto. Pero, aquí cabrían, en todo caso, dos interpretaciones, ¿no? La primera interpretación implicaría de que estos estos plazos, tratándose de aquellos que se encuentran en trámite en un procedimiento de fiscalización, no se suspendían, ¿no? Por fiscalización. Y la y una interpretación que considero que no sería. ¿Por qué? Porque sabemos que las normas complementarias o anteriores a esta disposición final, como te decía, establecían de que el ente público no estaba, de los entes públicos, la administración pública también estaba sujeto a la restricción de actividades, como también el ente privado, ¿no? Que somos todos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, no podría, pues, darse un cumplimiento regular, ¿no? Porque usted sabe, todos sabemos de que de que uno de los deberes de colaboración que tienen los contribuyentes es precisamente el de ser proactivo al momento de una fiscalización, colaborar con la administración tributaria. Ese ese esa obligación de colaboración no puede darse, pues, en un contexto de excepción o de emergencia como este, ¿no? Donde el ente público no está no está operando y cuando los propios contribuyentes, los propios agentes económicos también tienen restricción para cumplir con con ese con ese deber formal, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, no podría, pues, todos los vencimientos que se resucitaron con la vigencia de este decreto de urgencia que se o en perdón, este decreto, sí, este decreto de urgencia veintiséis dos mil veinte, que esto, digamos, este, tratándose de las fiscalizaciones aplicables hasta el año, hasta el día veinte de marzo, porque después fue publicada otro decreto de urgencia que trató de suficiencia que tenía para para procedimientos oficiosos como el de fiscalización, por ejemplo. Entonces, indudablemente, todos esos vencimientos que operaron desde el dieciséis de marzo, que entró en vigencia esta norma, hasta el veinte de marzo que se publica el decreto de urgencia que el decreto de urgencia veintinueve dos mil veinte, este, para tener que ser reprogramados, ¿no? O sea, no, no, tendrían que ser reprogramados definitivamente, ¿no? Sabemos que que también podría interpretarse que se suspende automáticamente, no, una suspensión de facto, pese a que la norma no incorpora la suspensión expresa de estos procedimientos de fiscalización, cuyo vencimiento opera desde el dieciséis de marzo hasta el veinte de marzo, podría sostenerse incluso que también se suspende de de facto, ¿por qué? Porque si no opera la administración y los contribuyentes no están dentro de todas las de todas las posibilidades de poder cumplir con ese deber de colaboración en un procedimiento de fiscalización, podría entenderse que se suspenden también. Sin embargo, sí, escucho. Carlitos, ahí hay un tema en que en el procedimiento de fiscalización en sí y habría que hacer la delimitación de qué se entiende por procedimiento de fiscalización, el el parcial y el y el este definitivo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el sesenta y dos A del código tributario sí establece un supuesto de suspensión del cómputo del plazo, pero no sé si sea lo mismo, hay que hay que dar al consenso, porque el supuesto establece el sesenta y dos A es que se suspende el cómputo del plazo cuando la administración tributaria por fuerza mayor vea interrumpida sus labores, sus actividades. Entonces, este caso calce exactamente porque la administración tributaria dejó de elaborar desde desde el día uno en que se declara la la emergencia a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí también aplicaría ese ese supuesto, por lo tanto, creo que está coberturado esa parte incluso antes del del veinte, ¿no? Hasta el veinte de marzo. Sí, efectivamente, claro, es lógico, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, sí estaría porque existe una situación de fuerza mayor o que impide la administración realizar sus actividades, ¿no? A ese es el que te refieres, al veinte A. A ese, a ese, al sesenta y dos A que podría ser que te digo eso, ¿no? Habla de fuerza mayor el el código tributario. Entonces, podría ser que en esa parte se aplique esto y en entonces, en automático, eh, todos los cierres de requerimiento, la, este, revisión, la misma verificación de la administración cuando va al domicilio, todo eso tenga que reprogramar, ¿no? Y sin necesidad de un acto de un acto administrativo, eh, donde que de acuerdo al reglamento del procedimiento de fiscalización se emite. Normalmente, cuando hay una suspensión, la administración notifica una una carta, ¿no? De suspensión. Pero en este caso se entiende que ni siquiera eso sería posible, ¿no? Porque no sea que más adelante quiera el contribuyente plantear alguna nulidad porque no le habían comunicado la suspensión del cómputo del plazo. No necesita, digamos, ¿no? Porque por imperio esa norma, precisamente, nosotros consideramos también de que debería reprogramarse, ¿no? Porque las fechas que han sido fijadas para cumplir con esos requerimientos, además, este, son fechas que ya no se van a poder, no se van a cumplir en esa fecha, ¿no? Ni en el claro. De hecho, por eso yo te decía ahí habría que hacer una diferenciación, Carlitos, porque una cosa es el procedimiento de fiscalización y otra es, por ejemplo, las acciones inductivas, estas masivas que hace la administración tributaria, los trucos de información, que estas no están comprendidas dentro del concepto de procedimiento de fiscalización. Entonces, esta sí, a esta sí le aplicaría la interpretación que tú nos vienes dando respecto de que estas deberían igual necesariamente reprogramarse, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Justamente lo mencionamos en un artículo que hemos escrito hace poco, en el sentido de que esas sí tendrían que definitivamente reprogramarse, ¿no? Ser reprogramadas, ¿no? De hecho. Pero creo que incluso, al menos desde mi punto de vista, dada una circunstancia tan excepcional como esta, yo considero que incluso esos, esa, incluso en los casos de fiscalización, debería, debería también haber una reprogramación, ¿no? Debería haber una reprogramación porque, porque la norma, el decreto de urgencia veintinueve dos mil veinte, que fue publicado el veinte de marzo, si, por ejemplo, en forma expresa habla de la suspensión de plazos de de procedimientos distintos a los que fueron contemplados en la segunda disposición complementaria. Entonces, desde ese punto de vista, porque esta, esta norma, esta norma que, que fue dictada o publicada el veinte de marzo, si establece de manera expresa, si establece de manera expresa, este, que se suspende los plazos de procedimientos que no estaban contemplados en el, en la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia veintiséis dos mil veinte, ¿no? Entonces, creo que sí amerita que la administración haga, formule un tratamiento homogéneo para ambos casos, ¿no? O sea, sí, sí debería, en todo caso, una vez que se levante esta situación de emergencia, esta cuarentena, debería la administración, digamos, uniformizar o darle predictibilidad, ¿no? A todos los requerimientos que han vencido, por ejemplo, o que han, han estado tramitándose durante esta, durante este tiempo, ¿no? Creo que lo amerita, porque, porque es una situación muy excepcional, ¿no? Y por lo tanto, este, la administración creo que sí está sujeta a poder, especialmente la SUNAT está, dado que tiene, pues, recurrentes o reiterados, tiene un poder, pues, de fiscalización que es muy recurrente para los contribuyentes, debería establecer pautas, digamos, homogéneas, ¿no? Para que, para que se, para que no se vulnera el principio igualdad, ¿no? En todos los casos, debería actuarse de una manera homogénea para no, para cautelar este, el derecho de los contribuyentes, ¿no? Porque esta es una situación súper excepcional, ¿no? Nunca habría ocurrido, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Sí, Carlitos, o sea, a ver, y yo te pongo un caso concreto, un contribuyente, su primer requerimiento vencía justo esa semana hasta antes del veinte, entre el dieciséis y el veinte. Vencía el plan, o sea, el contribuyente, el auditor debería ir al domicilio fiscal y revisar la información, y es primer requerimiento. Según el reglamento del procedimiento de fiscalización, si el auditor no es la persona del día y hora señalada, ¿no? Este, ese acto generaría la nulidad. Entonces, tú entiendes que, aun cuando no había este decreto de urgencia, el cero veintinueve, ese, eso no va a generar nulidad, concretamente. No, no lo podría generar, ¿no? No lo podría generar porque existe una imposibilidad del ente público para poder realizar su actuación. Entonces, definitivamente no podría, no podría, eh, adolecer de un vicio en realidad desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Otro tema, Carlitos, es que el cero veintiséis, decía, dice, ¿no? O está redactado en el sentido de los procedimientos que se encuentran en trámite, dice el cero veintiséis. Y, y, y los procedimientos que se habrían iniciado, eh, eh, durante la etapa esta después del, del, del cero veintiséis, porque ahí está haciendo referencia a los que ya te iniciaron, ¿no? Estos son los que están en mi idea. Claro, pero luego hay aquellos otros procedimientos que se han iniciado con posterioridad al, al día, este, dieciséis de marzo, que son los que se han atendido vía clave sol, vía plataforma virtual, SUNAT operaciones en línea, porque la SUNAT cuando, si bien es cierto, no ha atendido mesa de parte, no ha habido atención al centro de servicios, pero sí hay algunos, eh, procedimientos que se han iniciado, eh, a través de la plataforma virtual, ¿no? Entonces, este, esos no estarían comprendidos inicialmente tampoco en el veintiséis. No, no estarían comprendidos en principio, ¿no? Sin embargo, como te digo, eh, el cumplimiento, doctrinariamente, siempre el cumplimiento de estos deberes, de estos, de estos plazos, siempre se maneja desde un punto de vista regular, ¿no? Y, y, y si es cierto, como tú dices, sí, el sistema sí permitía en forma virtual formularlos, eh, lo cierto es de que en realidad existe una situación, un contexto anómalo, distinto, ¿no? Entonces, ahí es donde nos preguntamos si finalmente, este, si operan los plazos, si efectivamente siguen transcurriendo eso, los plazos regulados desde el punto de vista procedimental, ¿no? Porque en realidad, como te digo, el cumplimiento de los deberes de colaboración, siempre se, o la, o el ejercicio de una, de un derecho, como es la formulación de un recurso, siempre se maneja en un en un contexto de de regularidad, ¿no? En un contexto normal. Cuando estamos hablando de un contexto anómalo como este, sí puede discutirse incluso, dado que, como decíamos al inicio, que la administración puede estar con esas restricciones en su actuación, o o el contribuyente también está en esa situación de emergencia que no le permite que donde está restringido la libertad de tránsito, tiene pues evidentemente dificultades para formular los escritos, para evaluar sus argumentaciones, tiene esas dificultades. Entonces, ahí donde se genera la discusión, creemos de que también en ese caso la administración debería establecer una una regulación transitoria siempre a favor del contribuyente, ¿no? Porque si no se menoscaba el derecho del contribuyente, creemos que es lo más importante, que no se menoscabe el ejercicio de su derecho de defensa, ¿no? Entonces, eso es muy importante destacar, ¿no? Porque no se trata necesariamente de decir, oye, automáticamente yo realizo el procedimiento de manera virtual, entonces sí se puede, sí puedo enviar por correo electrónico la respuesta, porque a veces hay cartas inductivas donde te dicen que la respuesta la tienes que hacer incluso por correo electrónico, ¿no es cierto? Eso se realiza o tendría un efecto pues completamente, completamente cautelatorio del contribuyente cuando estamos en un contexto normal, regular, ¿no? Pero cuando estamos en un contexto de excepción como este, creemos que sí justifica que la administración tenga que establecer o pautas de homogéneas para que no se menoscabe el derecho del contribuyente y no se discrimine a los contribuyentes por determinadas actuaciones, ¿no? Creemos que eso es. Carlitos, ahí me das, me nace, ya, ya que tocaste este tema, tú me dices, el caso del contribuyente que una acción inductiva le le vencía el plazo durante la declaratoria de emergencia para que presente vía, vía internet, este, su descargo. En ese caso también dices que debería reprogramarse, aun cuando ahí sí, sí había forma de que él cumpla con la obligación. O sea, si yo me pongo, o sea, yo yo en casos como eso sí sugeriría al contribuyente presentarlo, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Pero pero creo que igualmente creo que igualmente la la administración tiene que considerar esta situación de emergencia porque hay casos de repente en el que el contribuyente pues por determinadas circunstancias no podía hacerlo, o sea, no se trata de apretar un botón y automáticamente hacerlo. Ahí existe todo un desarrollo, ¿no? Cuando yo ejerzo mi derecho de defensa, pues tengo que o cuando yo formulo una solicitud de evolución, no se trata pues de de simplemente apretar un botón, ¿no? Se trata de hacer un discernimiento previo, una un análisis de mi situación fáctica, normativa, ¿no? Y esa situación evidentemente se ve afectada en una situación pues tan 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 complicada como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces esos son elementos que creo que la administración debería tomar en cuenta y establecer alguna norma que de manera igualitaria y homogénea, digamos, que cautele los derechos de los contribuyentes, ¿no? Porque, como te digo, o sea, no se trata pues de que de apretar un botón y decir, yo, yo lo puedo hacer, ¿no? Es todo, todo un desarrollo, simplemente ese es el resultado final, ¿no? Porque antes yo tengo que evaluar, evaluar toda mi documentación, no tengo acceso a documentación, este, y no es tan sencillo, ¿no? Entonces. Claro. Sí, sí, lo que pasa, Carlos, es que ahí eso, el sustento sería de que cuando se da, se dicta la declaratoria de emergencia, ¿no? El 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 tema está que hay movilización social, o sea, mucha gente ya no ha podido ir a su centro de trabajo, recabar información. Exacto. O sea, ¿cómo cumples, cómo cumples con la obligación si te encuentras imposibilitado de hacerlo? Porque una norma de rango legal te lo impide, ¿no? O sea, yo creo que bajo esa perspectiva, la administración en efecto debería reprogramar todas esos esos procedimientos, ¿no? Sí, yo también creo eso. O sea, yo creo que sería lo más sano, ¿no? Lo más sano, claro. Uno operativamente puede decir en principio, ¿no? Lo dijimos en el artículo, además que hemos escrito, ¿no? Oye, sí, sí puedes presentar, pero en realidad haciendo una reflexión más amplia, uno puede entender que efectivamente, este, no estamos pues en una condición natural, ¿no? En la que tú proactivamente puedes cumplir a cabalidad con una solicitud de presentando una solicitud de evolución, presentando un recuosa. No podría darse ese supuesto. Entonces, creemos que en todos los casos debería, en esas cartas inductivas, por ejemplo, que tú señalas, lo más sano es que la administración pueda, tenga la posibilidad de reprogramarla, ¿no? Para que para que los contribuyentes en de ninguna manera puede haber ni siquiera el menos, el menos, el menos evento posible para perjudicar todo ese desarrollo que se necesita previamente a la formulación de una solicitud o el cumplimiento de una de una exigencia que me hacen a través de una carta inductiva, como es el ejemplo que tú has tocado, ¿no? Claro, Carlitos, otro tema, el 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 decreto de urgencia, el el cero veintinueve, su redacción ha sido un poco más completa, porque en este sí habla que la suspensión de treinta días hábiles es aplica para este a los procedimientos desde el inicio para el inicio y tramitación, dice. O sea, no solamente para aquellos que están en trámites, sino también habla del inicio, inicio y tramitación habla ahí, lo cual el veintiséis no lo no lo considera, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí te habla ya de la formulación, ¿no? Porque inicio y tramitación es diferente, ¿no? Inicio, claro. Inicio supone un impulso previo, ¿no? Que es el que realiza el contribuyente, ¿no? Cuando quiere, por ejemplo, ejercer su su derecho de defensa al formular un recurso, por ejemplo, ¿no? En ese caso, en ese caso sí, este, se suspende, en ese caso sí claramente se suspende el inicio, ¿no? O sea, a diferencia del primer caso, ¿no? Donde donde el inicio aparentemente se levanta con motivo del levantamiento de la cuarentena, ¿no? En este caso sí ha sido explícito, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, que una fiscalización, y comentábamos hace un momento, correspondía presentarnos el día dieciocho de marzo, correspondía presentar, iniciar la fiscalización con la presentación de la declaración y todo, de la documentación. No, no habría iniciado, se posterga, se corre todo eso, ¿no? Se aplaza. Exacto, exacto, exacto. Es una diferencia, por ejemplo, que hay con relación al primer, al primer tramo, ¿no? Entonces, este, aquí sí, en este caso sí se ha señalado expresamente, no, más que lo que pasa es que acá expresamente se se alude a los procedimientos de fiscalización también, ¿no? Que no se regulaba en la, en el primer tramo contemplado por la segunda disposición. Ajá. Y final, ¿no? Sí, de hecho. Carlos, hay varios, hay varios procedimientos que seguramente se han quedado en trámite que podrían afectar al contribuyente, y lo comentábamos antes de iniciar el conversatorio, y es que decía yo, por ejemplo, el caso de aquellos contribuyentes que su mercancía fue comisada, presentó su solicitud de devolución de bienes comisados, y vino todo este tema de la declaratoria de emergencia. Si son bienes perecibles, estos han quedado en los almacenes de la SUNAR, y y obviamente que cuando se levante esto de la cuarentena, probablemente los bienes, si no han sido donados, que creo que hubiese sido lo más adecuado que haga la administración tributaria, ya se han descompuesto, se han malogrado, entonces el contribuyente ya no va a recibir sus bienes que fueron comisados. Esto es una afectación importante, ¿no? Al, al, a los derechos del del administrado, del contribuyente, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Porque es una situación no prevista, pero creo que de repente la administración tuvo, tuvo que tener la proactividad, o que no está regulado expresamente, por una situación excepcional como la que vemos, vivimos. Debido, pues, la administración tal vez poner esos bienes para darle un curso, digamos, este, proactivo, ¿no? O sea, porque imagínate que se pierda toda esa mercancía, esa mercancía perecible, como tú dices, perjudicando a los propietarios de los mismos, ¿no? Entonces, es una situación en realidad, este, complicada, ¿no? No hay una regulación explícita en esos supuestos, pero creo que lo que se impone es la discrecionalidad de la administración también, ¿no? En una situación como esa, aunque claro, sabemos de que la administración también tenía la restricción de realizar actividades, ¿no? Entiendo que en ese caso también es así. Claro. Carlos, un tema que lo comentamos hace un momento, que son aquellos procedimientos que se están iniciando durante esta declaratoria de emergencia, después ya de la nación de los decretos de urgencia 026 y 029, ¿no? Es el caso. Yo presento una solicitud de liberación de fondos de detracciones, acá no aplicarían estos, estos supuestos de suspensión, ¿no? Porque ya más, entiendo que la SUNAT está devolviendo, está, está liberando fondos de detracciones. Sí, no, 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 no estaría regulado definitivamente en estos supuestos, ¿no? No, no, no le está, no. Pero claro, lo, lo, lo bueno es de que estamos viendo de que según, según las comunicaciones que ha, que que ha formulado la administración, estaría siendo muy proactiva para facilitar, digamos, la liberación de los, del fondo de detracciones, e incluso estaría dándole celeridad a los, a las solicitudes de devolución, por menos en el caso de personas naturales, relativo al saldo a favor del, del impuesto a la renta, ¿no? Parece que está siendo mucho más proactiva que antes, y está dándole celeridad, porque sabemos que las empresas, pues, o en general los agentes económicos necesitan del más o menos en este momento. Sí, sí, es una buena medida, no, incluso también a las empresas, porque también está atendiendo devolución de saldo a favor del exportador, eh, eh, sí, sí están, este, atendiendo algunas, algunas devoluciones, em, fraccionamientos, incluso, o sea, todos aquellos procedimientos, trámites que se hayan iniciado durante la declaración de emergencia, y que se hayan hecho por internet, se entiende que en esos casos no debería aplicar el plazo y deberían simplemente. Claro, ahí, ahí no debería aplicar, claro, porque estamos hablando de un caso en el que se está favoreciendo al contribuyente, ¿no? No estamos en un supuesto en el que el contribuyente está sujeto a un plazo para cumplir virtualmente. Bueno, ese es diferente, ¿no? Ahí sí se está, se estaría menoscabando el derecho del contribuyente, pero en un supuesto en el que la propia administración está en esta celeridad, este, es diferente, ¿no? Creemos que ahí sí es diferente y no se menoscaba, todo lo contrario, se favorece al contribuyente en una circunstancia que sí lo amerita, como es esta, ¿no? En la que está complicada las empresas por una situación, por problemas financieros, tienen unos gigantes problemas financieros que tienen ahora las empresas, y qué mejor que la propia administración pueda darle celeridad a la devoluciones del saldo a favor del exportador, como tú dices, o del saldo a favor del impuesto a la renta, o de la liberación de los fondos, como ya más o menos ha sido regulado por la, por unas recientes normas que ya conocemos. Claro. Carlitos, ¿y qué pasa con el contribuyente que presenta una declaración rectificatoria, ¿no? Y, y para que surta efecto estas, eh, deben transcurrir cuarenta y cinco días hábiles. Ahí creo que no habría mayor problema, ¿no? O sea, igual los cuarenta y cinco días hábiles deberían de pasar, o es que también aplicaría porque la administración tributaria tendría que intervenir para que pueda validar o no si es que la rectificación está bien presentada. parece que, claro, ahí hay un tema muy importante, sí, lo que tú dices, claro, claro que sí, porque, claro, porque en realidad, ¿cómo le dices a la administración que transcurre el plazo de treinta días hábiles para que pueda efectuar la verificación cuando ella no está en posibilidad de hacerlo también, ¿no? Hay un tema no previsto, ¿no? Y aparentemente, de este punto de vista, creo que el plazo no operaría, ¿no? Porque aparentemente el plazo de treinta días solo está diseñado en una circunstancia también normal, ¿no? ¿Es cierto? Sí, claro. Pero en una circunstancia anómala, la norma no ha contemplado esa situación, aparentemente. Por lo tanto, en esa situación, tal vez ese plazo no se aplique, ¿no? O sea, tal vez. Claro. Tal vez. Tardito. Sí, dime. Pero ahí hay un tema de que los decretos de urgencia lo que han regulado es que usted dice el plazo de procedimientos. ¿Ahí hay un procedimiento? Hay un cómputo de plazo para que la administración ejerza su factura verificadora, ¿no es cierto? Sí. Pero no hay procedimiento ni iniciado ni el trámite. No, 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 no hay procedimiento, exactamente, pero también es cierto que si el plazo de los treinta días que está regulado en el artículo ochenta y ocho del código. Ochenta y ocho, ajá. Que efectivamente no hay un procedimiento expreso, no se ha iniciado ningún procedimiento. Lo que está es el transcurso del plazo de los treinta días, ¿no? Entonces, tú te preguntas y dices, oye, pero ese plazo ha sido diseñado en un contexto normal, ¿no? Es una situación que no existe ninguna restricción para la administración para efectuar la verificación. Entonces, uno se pregunta, oye, entonces, ¿ese plazo se aplicaría para que en una circunstancia como esta, donde está transcurriendo de repente ese plazo? Entonces, yo sí tengo mis dudas, ¿no? Porque, porque aparentemente podría, se podría, se podría señalar de que la rectificatoria podría surtir efecto de manera inmediata, porque no es un contexto, es una restricción que está diseñada en una situación en la que la administración tiene el libre ejercicio de su facultad verificadora, pero en una situación como esta, en la que creo que tal vez podría interpretarse que surtiría efecto de manera inmediata la la rectificatoria, ¿no? Pero evidentemente no creo que la administración compre, compre ese criterio, ¿no? Pero sí es un tema a tomar en cuenta, ¿no? Claro. Carlitos, ahora, otro tema, es, hay acciones que los contribuyentes han debido realizar y que, debido a que la SUNAT no está atendiendo, ¿sabes que SUNAT sacó un comunicado que los centros de servicio no iban a atender, ¿verdad? Y que los procedimientos o los trámites que se puedan hacer por internet, ¿no? Que esos iban a estar disponibles, pero no ha tenido una mesa de partes habilitada, ¿no? Como sí lo ha hecho el Ministerio de Trabajo y de manera virtual, que creo que ahí la administración tributaria pudo haber evitado algún tipo de complicaciones toda vez que podría ser que se genere algún tipo de afectación al contribuyente. ¿Por qué te lo digo? Porque justamente me puse a analizar el tema porque me habían hecho una consulta, un este, un cliente que tenía este certificado de obras por impuesto, ¿no? Él ya tenía que presentar su declaración jurada de impuesto a la renta porque no estaba dentro del, del, de la posibilidad de postergar, o sea, era, había declarado más de 21 millones y entonces, ¿qué pasa? Que tú presentas la declaración jurada y el pago lo hace con el certificado, ¿no? De obras por impuesto, pero el certificado del pago se hace directamente en la subclina de la SUNAT. Entonces, ahí hay un problema porque el contribuyente ya presentó la declaración jurada, pero no ha podido presentar el certificado para que la SUNAT lo pueda validar y pueda aplicar al pago de su declaración jurada. Yo entendería, y eso lo que al final, finalmente concluimos, es que se presenta la declaración jurada y cuando la SUNAT inicia sus labores, se presente el certificado para que lo pueda validar y pueda, este, computar el pago a la fecha en que se presentó la declaración jurada. Creo que esa debería ser la postura. ¿Tú qué opinas sobre este caso? No te escucho. ¿Aló? Hola, Carlitos, ¿me escuchaste? ¿Me escuchas? No, no, no te escucha porque se ha cortado, se congeló la imagen. Ah, se congeló la imagen. No te había escuchado bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? Te planteaba el siguiente caso. Es un constituyente... Y se ha congelado la imagen. ¿Nuevamente? ¿Me escucha? Hola. Se ha cortado la señal, creo. ¿Algo pasó? Hola. Hola. Ok. Bien, continuamos. Lamentablemente estamos supeditados a estos problemas tecnológicos. Todo el mundo ahora usa internet y entiendo que hay este problema. Carlitos, ¿ahora me escuchas? Hola. Sí, te estoy escuchando. Sí. Sí, me escuchas, ya. Ven. Yo te estaba planteando el siguiente caso. Decía, la SUNAT emitió un comunicado indicando que no iban a atender los centros de servicios. No iba a atenderme esa parte y y yo decía que, bueno, no, a diferencia de 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 la SUNAT, el ministro de trabajo tiene una mesa de parte virtual, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el tema está en que hay un contribuyente, yo te planteo el siguiente caso. ¿Me escuchas ahora? Hola. Ok. Aló. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La idea es, yo te decía, que estos problemas de que la SUNAT no atiende ha generado algunos inconvenientes para el contribuyente. El contribuyente que tiene que presentar su declaración jurada y el pago del saldo, el saldo por pagar, lo va a hacer con un certificado llevado por impuestos. El certificado llevado por impuestos, el pago se hace a través de los centros de servicio, a través de donde se le atiende al contribuyente. No se ha podido hacer porque la SUNAT no ha atendido. O sea, se ha declarado, pero el pago, el certificado se va a adjuntar cuando la SUNAT inicie nuevamente operaciones. O sea, entiendo que no debería haber ningún ningún problema. No, definitivamente, ¿no? No tendría por qué haberlo, ¿no? Pero no entendía, no te entiendo un poco, disculpa, ¿cuál sería el problema ahí? O sea, porque una vez que realicen el inicio de operaciones, se presenta el documento, ¿no? Sí, claro, pero debió, entiéndose, haberse presentado el día en que tú declaras, ¿no? En el día que presenta la declaración jurada. Claro, claro. Porque ahí te sale el saldo por pagar. Claro, pero no, no, pues ahí obviamente se entiende de que la administración no tenía operaciones en la recepción, en las oficinas de la administración. Evidentemente tiene que salvarse esa situación, ¿no? Sería terrible que la administración se cierre o actúe con arbitrariedad en ese caso, ¿no? Me parece. Y el otro caso es que deben estar pasando varias empresas. Es que, por ejemplo, tienes bienes que están en almacén, bienes perecibles, ¿no? Y tienes que hacer el procedimiento de desmedro. No puedes comunicarle a su NAD, el notario no puede constatar. Igual también estás imposibilitado, ¿no? Ahí tiene que crear un procedimiento especial para esto, ¿no? Claro, eso quiere decir que la restricción, porque tampoco está funcionando el juez de paz, ¿no? El juez de paz tampoco está operando. Entonces, lo que pasa es que todos sabemos que las normas tributarias afectan las normas de mercado. Y para afectar las normas de mercado, la norma tributaria tiene que ser clara e inequívoca, ¿no? Ese está clarísimo. Siempre ha sido así. Entonces, cuando hay supuestos no contemplados en las normas de gravamen, en las normas procedimentales, en las normas sustanciales, lo que fuere, evidentemente una norma de gravamen que no alcanza a una situación excepcional como esta, en la que evidentemente el notario no está atendiendo y tampoco el juez de paz para acreditar la destrucción de los bienes sujeto de desmedro, indudablemente tampoco se tendría que aplicar en principio. O sea, es un tema excepcional, ¿no? Claro, sería relevante que no, o sea, no estaría contemplado. O sea, no veo forma como se tendría que aplicar esta norma, este requisito que sabemos que está establecido en el reglamento del impuesto a la renta, ¿no? Tendría que de repente haber una salvedad porque no está contemplada una situación como esta, ¿no? Y desde ese punto de vista, ese requisito no tendría necesariamente que cumplirse, creo yo, ¿no? Salvo algún aspecto de razonabilidad, ¿no? Ya por la libertad probatoria, que es diferente, ¿no? Porque sabemos que en principio de materia probatoria existe el principio de libertad probatoria. Solo que hay una norma que te restrinja a través de una prueba tasada la aprobancia de un hecho para deducir un gasto, como en este caso. Pero si la norma no ha sido diseñada para una situación como esta, ¿cómo aplicas esa restricción legal en este caso, no? Entonces es un tema que creo que sí podría cuestionarse, ¿no? Porque ya ha habido casos en los que para determinado tipo de bienes perecibles, por ejemplo, la norma no lo contemplaba originalmente. Y después la norma emite, la administración emite una resolución de superintendencia, una norma de parte en la que trata de regular un aspecto no regulado en ese tipo de procedimiento. Entonces creemos que en este caso también podría entenderse de esa manera, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo aplicar esta destrucción de los bienes objeto de desmedro cuando sabemos que existe una total, una total inacción por imperio de esta norma para el notario y para el, en este caso, para el juez de paz, ¿no? Entonces un poco puede ser bien discutible el tema, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Carlitos, el otro tema, para ir cerrando, prescripción. Aló. Aló, ¿me escuchas? Hola. Rubén. Sí, sí, te escucho, yo te escucho claramente. Lucio, ¿me escuchas? Carlitos, yo te escucho bien. Hola. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, un último tema, el tema de prescripción. Esta suspensión de procedimientos que han dado estos decretos urgentes, ¿afecta la prescripción, el cómputo del plazo prescriptorio? Sí, desde mi punto de vista sí afecta. Porque como ustedes saben, la prescripción es la acción persecutoria que tiene el acreedor, en este caso la administración tributaria, en representación del acreedor tributario, por el transcurso del tiempo, ¿no? Pero ante una inacción, ¿no? O sea, los plazos prescriptorios es, oye, transcurre el plazo, tú no accionas, la deuda pasa al olvido, o la acción de determinación o sancionatoria pasa al olvido, y ante el transcurso de un plazo, y por invocando el principio de seguridad jurídica, dado que las relaciones no pueden ser para siempre, prescriben la deuda, ¿no? En realidad, desde el punto de vista económico, sabemos que probar hechos antiguos resulta más costoso que probar hechos más recientes, ¿no? Esa es la justificación de la prescripción, ¿no? Cuando el acreedor incurre en un letargo, o sea, no acciona, y transcurre un plazo, quiere decir que simplemente ha perdido vigencia su acción. De eso se trata. Entonces, si la prescripción es eso, si en la naturaleza la prescripción es esa, y el accionante, por una norma como esta, esté impedido de perseguir al contribuyente, sea la acción sancionatoria de cobranza, o la acción de determinación, indudablemente, pues, más allá de que este sea un supuesto no contemplado en el propio código, digo, porque sabemos que el código tributario establece supuestos de interrupción o de interrupción del plazo prescriptorio, indudablemente, pues, hay una causal de suspensión del plazo prescriptorio, como también lo hay cuando estamos hablando del plazo prescriptorio para solicitar la devolución también, ¿no? También el contribuyente está en una situación de inacción, no es una situación regular, ¿no? Pero uno me puede decir, oye, pero yo puedo pedir la solicitud de devolución de manera virtual, pero también ahí entramos nuevamente en lo que dijimos al inicio, no estamos hablando, pues, de una solicitud en un cauce regular, ¿no? Entonces, cómo yo pido la devolución, cómo yo analizo mi solicitud de devolución, los montos que estoy pidiendo, el análisis de la normativa que me respalda, poder ejercer rápidamente ese acto interruptorio, porque sabemos que se interrumpe, por ejemplo, el plazo prescriptorio de devolución cuando yo presento la solicitud, ¿no? Entonces, ahí viene un tema que también la administración debe tomar en cuenta, ¿no? Porque, claro, la inacción, me pueden decir, no se puede, la persecución no está impedida cuando yo puedo formular virtualmente mi solicitud de devolución, pero esa solicitud de devolución es una solicitud que la estoy formulando de manera regular. Entonces, ahí viene justo también de la discusión sobre el particular, ¿no? Lo cierto es que la regla general, en este tipo de circunstancia anómala, tan excepcional como la que estamos viviendo, impide que corra el plazo prescriptorio, ¿no? Para ambas partes, ¿no? Cuando la administración ejerce las acciones que he señalado, o cuando el contribuyente tampoco lo puede, tampoco lo puede ejercer la persecución en el caso de un pago indebido en exceso, por ejemplo. Pero lo cierto es que, claro, ahí viene la zona gris, ¿no? Donde uno dice, oye, pero acá sí lo puede hacer la del contribuyente. Pero claro, que no estamos en una situación regular, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ejercer adecuadamente? Puedo equivocar, ¿no? Porque de repente puedes extirir la información suficiente y pido la devolución por 100, y cuando era en realidad por 120, me he equivocado porque no tenía toda la información. Entonces, ¿cómo puedo ejercer claramente mi... ¿Puedo yo efectuar la persecución para decir que has interrumpido el plazo prescriptorio y que por un error? O sea, es un poco discutible. Es un tema que me parece que también la administración tiene que meditar al momento de... Creo yo debe dictar alguna disposición especial, ¿no? Transitoria, ¿no? Claro. Carlitos, pero no solo del lado del contribuyente, como tú bien afirmas, también del lado de la SONAT. Porque imagínate los casos donde ya vence el plazo, ¿no? Y ya concluye el plazo para que la administración determine la obligación tributaria, ¿no? Y en estos días culminaba el plazo para determinar la obligación, para sancionar. No lo va a poder hacer, o ya, o para el cobro. Imagínate que estos días declaró el mes de que la administración no trabaja, vencía el plazo y ya se entiende y prescribió. O sea, también igual tendría que operarse bajo la misma lógica. ¿Sabes lo que decía? Sí, justamente. O sea, tampoco correría el plazo para la administración, porque la administración no puede ejercer la persecución. Precisamente la naturaleza de la prescripción es esa, la inacción. Pero la inacción en una situación en la que sí puede potencialmente ejercer esa facultad. Pero si legalmente no la puede hacer por estas restricciones que todos conocemos, evidentemente el plazo de prescripción no puede computarse, ¿no? Tiene que suspenderse de facto, ¿no? ¿Y dónde está esa norma? En la propia norma, en los propios considerandos, se han dictado con motivo estos decretos de urgencia, ¿no? Donde dice expresamente que por regla general los entes públicos no van a realizar actividades como también la actividad privada. Entonces, en ambas circunstancias creo yo de que, como estamos viendo, coincidimos contigo, no puede transcurrir el plazo prescriptorio. Carlitos, ahí yo creo que al margen de lo que la administración tributaria pueda hacer o no, debería haber una norma legal que creo que debe ser con rango de ley, que debe ser una ley que establezca estas situaciones. Porque si lo vamos a dejar para que la administración tributaria opere bajo su criterio más adelante, podría afectarse la seguridad jurídica, podría generar conflictos, podría generar una serie de controversias, bueno, que nadie lo quiere, ¿no? Porque hay cosas que la administración podría hacer directamente, pero otras no. O sea, otras van a requerir de una ley expresa. El mismo caso este de los desmedros. Yo te digo, la administración está en posibilidad de poder regular un procedimiento especial para estos casos si eso está regulado en la ley del impuesto a la renta, ¿no? Es más, si modifica ley de renta, esto tiene efectos el año siguiente. O sea, hay una serie de cosas que creo que deberían de regularse en una norma especial para estos supuestos. Claro, es un punto muy importante que tú señalas porque sabemos de que el principio de reserva de ley no solamente está, no solo comprende, digamos, aspectos sustanciales como la designación del acreedor, del responsable o los aspectos de la hipótesis de inciencia, ¿no? El aspecto material, subjetivo, ¿no? Sino también la propia norma cuarta, el título preliminar, se refiere a que también debe establecerse por ley aquellos procedimientos que deben garantizar los derechos de los estudiantes. Entonces, como tú dices, o sea, si efectivamente no tiene fuerza legal en muchos casos, la resolución de su dependencia, que es un acto legislativo, mediante el cual la administración tiene esa prerrogativa de llenar ciertos, o de complementar ciertos preceptos que están en la ley, creemos que lo más sensato sería de que tratándose de procedimientos en general, en circunstancias como la que hemos señalado, debería ser una ley la que, digamos, precise con mayor rigor estos procedimientos, estas situaciones transitorias, pero con el objeto siempre de cautelar el derecho del contribuyente, ¿no? Y eso está claro, ¿no? Ahora, es cierto lo que tú dices en el caso de los desmedros, que en realidad, tal vez, incluso el propio decreto supremo reglamentario no tiene tanta fuerza legal, porque tampoco la ley le da pautas máximas o mínimas para poder regularlo, ¿no? Porque no le da... No, no, no hay de la jadeón. No lo señales precisamente. Entonces, tal vez se podría justificar una norma de precisión a nivel de ley para poder definir que efectivamente no se le aplicaría en esa circunstancia esta norma de restricción, de destrucción de bienes, cuando el notario o el juez de pano está, no puede operar, ¿no? Está en esa restricción legal. Entonces, debería darse tal vez una ley en la medida posible, ¿no? Sabemos que no es tan fácil, porque sabemos que una ley no puede, pues, a nivel del Congreso regular absolutamente todo, pero ahora con la delegación, tal vez, no sé si alcance, con esta delegación de facultades que se le está dando al Ejecutivo, podría, tal vez, estar dentro de esos parámetros y poder definir situaciones como eso, ¿no? Lo que pasa es que la casuística es tan rica, los casos, los vacíos son tan extensos que no sé si le dará el espacio y el tiempo suficiente para poder hacerlo al... Gracias. 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 Gracias, Andrita. Adelante. Como te estaba comentando, como lo estaba comentando, en realidad, es cierto, como tú dices, que una ley sea tal vez el mejor acto legislativo, una norma con rata de ley, el mejor acto legislativo para poder cautelar el derecho o garantizar los derechos del contribuyente en los aspectos de carácter procedimental, ¿no? Porque sabemos que, como decíamos, la norma cuarta contempla o comprende a la reserva de ley para las normas que regulan los procedimientos garantistas de los contribuyentes, ¿no? Pero también tal vez podemos invocar, digamos, por el principio la buena fe y la proactividad que amerita en estas circunstancias, que la propia administración pueda también apoyar, ¿no? En la inmensa casuística que se va a suscitar con motivo de estas normas que no han contemplado, pues, efectivamente, todos los supuestos, ¿no? Aquí es donde se ve claramente cómo, como te decía al inicio, las normas de gravamen, las normas tributarias, para modular las normas de mercado, tienen que ser explícitas. Y estamos en una situación que no ha sido explícita. Nadie pudo haber pensado de que iba a suscitarse una situación como esta, ¿no? Entonces, aquí es donde creo que un poco que se debe flexibilizar el criterio por el cual no todas las normas tributarias se aplican a todos los casos, porque tienen que ser explícitas. Entonces, aquí es donde nos permite un poco considerar de que para que la norma tributaria se aplique tiene que ser clara e inequívoca para el caso específico. Y si estamos en supuestos en los que por una situación de emergencia la norma tributaria no ha contemplado ciertos supuestos, entonces acá es el momento en el que debemos llamar la atención de la administración tributaria, especialmente para que pueda flexibilizar sus criterios al dar estas resoluciones de superintendencia que le permitiría, evidentemente, tomar en cuenta esto que estamos comentando, ¿no? Flexibilizar, de que no se menoscabe el derecho del contribuyente desde el punto de vista procedimental y también desde el punto de vista sustancial, porque en el caso de desmedros que tú comentas, es un tema de derecho sustancial, donde la norma tributaria no habría contemplado una situación en la que el notario o el juez de paz no pueden realizar una actividad o no pueden dar fe pública de la destrucción de los bienes, ¿no? Tratándose especialmente de bienes perecibles, por ejemplo, ¿no? O no sé qué tipo de bienes podrían ser, ¿no? Es una circunstancia muy particular, ¿no? Entonces creemos que en esta circunstancia, hablamos básicamente, invocamos, por ejemplo, un principio que no está señalado expresamente en el Código, en la Constitución, que es el principio de neutralidad. Las normas tributarias solo se aplican en aquellos supuestos en los que se ha establecido claramente su aplicación, pero no en aquellos supuestos que no han sido contemplados de manera clara, ¿no? Entonces, ahí es donde creemos de que el criterio, no solamente del legislador en el Congreso o del Ejecutivo cuando dicte decretos legislativos, sino también, pues, en el propio accionar de la Administración, que sabemos que puede dictar resoluciones de superintendencia, pero en esta circunstancia, evidentemente, amerita que lo va para cautelar fundamentalmente el derecho del contribuyente. Sí, Carlitos, en realidad son muchos los temas. La casuística va a ser compleja. Ahora justo me escribe un colega, indicando también hay problemas con el tema de cobranza coactiva porque la zona no puede levantar ahora los embargos efectuados. O sea, si tú pagas, ¿cómo eso se acredita? ¿Se imputa y se concluye el procedimiento de cobranza coactiva? Hay cuestiones que luego, igual yo sé que van a suscitar. Yo estimo que esto necesariamente requiere de una norma legal con rango de ley que defina claramente esta situación de incertidumbre que puede generarse porque la memoria es frágil. Y aquí en unos meses nos olvidamos de la situación de emergencia y tanto contribuyentes como Administración Tributaria podrían estar enfrentándose a litigios innecesarios cuando desde ahora podríamos ya solucionarlo con una norma, con rango de ley. Bien, amigo, ya estamos al cierre. Carlitos, te agradezco de manera infinita. Te agradezco el nombre del Colegio de Contadores del Consejo Electivo por haber acompañado ese día y despejado muchas dudas. Te dejo para palabras finales. Muchas gracias, amigo. No, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, Rubén. Agradecemos al Colegio de Contadores de la Libertad, o de Trujillo, para poder dirigirme a ustedes. Existen, como tú dices, pues, mucha casuística que no ha sido, en todo caso, regulada por estos decretos legislativos o disposiciones transitorias complementarias que se han dictado, ¿no? Pero definitivamente el Perú y el mundo no va a ser igual después de transcurrido todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Y en el caso de la tributación, tienen que un poco hacerse la reflexión respectiva para modular muchos aspectos, ¿no? Justo hace poco, y muy quiero tocarlo muy sucintamente, es el caso, por ejemplo, de los intereses que han sido modulados, han sido reducidos por una reciente resolución de superintendencia. Sabemos que hace poco también se eliminó la, hace pocos años se eliminó la capitalización de intereses, deudas tributarias, e incluso se ha aplicado el principio de razonabilidad para que no se computen intereses moratorios cuando los órganos resolutores se demoran o exceden el plazo para efectuar la resolución, ¿no? Que también se podría aplicar en este caso, porque evidentemente no deberían computarse los plazos, los intereses moratorios en una situación en la que el contribuyente, por una causa que no le es imputable a él, no deberían computarse los intereses moratorios por el principio de razonabilidad también, ¿no? Pero también hay un punto que justamente, estoy justamente escribiendo un artículo sobre el particular, y es lo relativo a la inconstitucionalidad del cómputo de intereses moratorios en el caso de las multas, ¿no? Justamente lo van a publicar ahora en gestión, y donde se señala de que en realidad, como sucede, lamentablemente en el Perú, no ocurre como sucede en Europa, que los intereses moratorios de las multas no deberían aplicarse, ¿no? Porque en realidad los intereses moratorios, y justamente este es el momento para reflexionar con mayor sentido, no deberían aplicarse los intereses, porque solamente se justifica, dado su naturaleza indemnizatoria, tratándose de tributos. Sabemos que los tributos financian al Estado respecto a aquellas actividades que el mercado tiene. Entonces, evidentemente, si tú no le das liquidez al Estado para financiar esas actividades, se justifica el perjuicio en la mora que sustenta precisamente el carácter indemnizatorio del interés para el tributo, pero no para la multa, ¿no? O sea, no se justifica el interés. Es inconstitucional, creemos, la aplicación o el cómputo de intereses moratorios para las multas que está regulada en el artículo 181 del Código, ¿no? Y por eso creemos que este también es un momento oportuno para que también el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema o el propio legislador deje sin efecto el cómputo de intereses para sincerar una realidad, ¿no? No puede dársele, pues, el tratamiento de deuda tributaria a la multa, ¿no? La multa tiene, es un concepto administrativo, que como cualquier sanción lo que busca es disuadir consultas. Su objetivo no es recaudar, no es financiar al Estado. Y elementos como ese, ¿no? Y nuevamente les agradezco por la atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Bien, Carlitos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Chao. Saludos, gracias. Gracias.